¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Todavía son buenos días, creo. Estamos en plan de mediodía prácticamente. Semana pasada estuvimos con varios cursos. Esta semana estamos ya en producción, trabajando. Producción en este caso para la marca Patria. Marca que desarrollamos, comercializamos, distribuimos, diseñamos. Aquí en Taller Icarus. Aparte también tenemos Icarus. Pero bueno, vamos a un poco a trabajar. Estamos imprimiendo telas de color oscuro, telas negras. Vamos a hacer uno de los diseños más, digamos, emblemáticos de la marca. Previamente, como este es un poco explicarles cómo funciona el proceso de producción aquí. Acabamos de hacer unas pruebas. En donde vemos que el Discharge no está... Acá en cámara se ve un poquito como debería quedar. Pero en realidad está quedando, por lo menos, en vivo y en directo está quedando un 20-30% más opaco. Más opacado. Entonces, vamos a mejorar eso. ¿Cuál es la combinación que has hecho, Jorge, para este Discharge? Cuenta de Underlink y cuenta de base 100. Para esta impresión, hemos trabajado con 50%. Es una combinación de dos Discharge. 50% de base de Discharge Underbase o Underbase, si lo quieren escribir en castellano. Y este 50% de base neutra, base plus, si. La base plus, 50%. Y esto, 50% de Underbase. El Underbase es un Discharge que te permite generar descargas para que luego, por encima de la estampación, puedas tú trabajar en colores al agua, en tintas al agua, también nuevamente Discharge, si gustas, plastizoles o cualquier otro tipo de tinta. Es una base libre de ligantes, de elementos que hagan de que la tinta pueda contener pigmento en su base. Esto solo es para trabajar, esto, descarga, descarga total. Si tu tela, y esto, ojo, es todo un compendio de información, si tu tela reacciona o es 100% compatible con el Discharge, va a quedar blanqueado. Pero nuestra tela, este lote de tela, este lote de tela, esto, no está 100% compatible el teñido. Es un algodón muy bonito, terzo, muy buena definición, como lo acostumbramos a hacer. Pero la compatibilidad química del tinte no está al 100%. Eso no es culpa del Discharge. Eso es culpa, o ni culpa es, sino son temas de compatibilización. Entonces, imagínense, nosotros ya por experiencia, viendo algunas telas y mostrando previamente, en este caso hemos combinado 50 Under Base y 50 de Plus. Pero así todos no lo estamos dando el tono deseado. Acá, como les vuelvo a comentar, para quienes recién se están conectando, conectando, solo tengo, en realidad, el tono es mucho más oscuro, un 20% más oscuro, por el defecto de la cámara, que trata de darle más brillo y realza, incluso el negro está saliendo como medio plomiso. El negro, en realidad, es bastante negro. Esto, no se ve bien el tono. Lo voy a tratar de jugar un poco con la cámara. Y ahí, por ahí todavía, pero igual. No, no, la cámara ayuda muchísimo a que se vea muy bien la imagen. En cuanto al tono, a la definición, sí es tal cual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estos casos cuando no se compatibiliza la tela con el Discharge? Le has aumentado Discharge blanco, ¿cierto? Le hemos aumentado, ¿cuánto de porcentaje? Un 30. Un 30% de blanco. Creemos nosotros, ya debido a la experiencia que tenemos del día a día y todo el tema, de que con 30% es más que suficiente. Es más, nos hemos asesorado técnicamente para ver si la química del blanco con el neutro puede resistir. Y más allá de la asesoría, que siempre agradecemos de todas las marcas, no solamente de Primto, sino de Wheelflex, Kitexa, Representaciones Activas, y todas las marcas habidas, sí por haber, Bisalot, Selly Color. Recibimos siempre mucha información, pero lo bueno en nuestro caso es que esto luego nosotros lo probamos, lo producimos y es más, luego pasa por proceso de lavado y se confirma la parte técnica teórica con la parte productiva. Eso es la gran ventaja que tenemos nosotros, porque no solamente damos cursos, sino también producimos día a día y producimos bajo estas calidades, con marcas consolidadas como Ícaros y Patria dentro de sus mercados. Y bueno, tenemos esa facilidad. Veo que está reaccionando mejor. Este es ya reaccionado. Aquí está la primera prueba. No está reaccionando 100%, ¿no, Jorge? No. Es una tela que no está 100% compatible. A veces pasa. Sucede que a veces hay lotes así. Pero igual ha levantado bastante, en realidad. Va a ayudar ya a tener un tono que nos permita trabajar libremente el tema de los colores. Ya está más blanco ya. Pero me está botando un blanco medio cremoso. Bueno, el Discharge es así. El Discharge es una tinta de reacción. El Discharge reacciona de acuerdo al tipo de tela. Y finalmente esto, tenemos que adecuarnos a sus reacciones. Porque ya, mira, imagínate, acá la tela ya está cortada, ya está lista para estampar y luego confeccionar. Entonces, definitivamente, esto, tenemos que hacer nuestras muestras previas. Eso es un poco lo que hacen todos los serigrafistas que tienen un poco ya de experiencia con el tema del Discharge. Nosotros llevamos más de 10 años trabajando con Discharge de todas las marcas, de todos los tipos. Donde finalmente hemos, trabajamos en producción mucho con la marca Printo. Y bueno, no es un cherry para ellos. Es una mención dentro de lo que nosotros compramos como parte de nuestros proveedores. Y que recomendamos, ¿no? Asimismo, también, el Discharge de Equitexa y diferentes marcas son también muy buenos. Entonces, nada, es un poco compartir nuestra experiencia. Vemos de que en la actualidad, Taller Icarus ha cambiado su estructura. La mayoría de instalaciones están todas pegadas a las paredes. Esto porque, sobre todo por cumplir protocolos, haya mucho más distanciamiento. Solo por el video de hoy estamos, hemos, esto, tratado de encontrar el espacio de menor sonoridad. Porque hemos estado viendo de que algunos videos se han filtrado muchos sonidos de la calle. Pero bueno, solo por unos minutos, mientras estamos trabajando y haciendo que el video salga quizás lo mejor posible, ¿no? ¿Ven la distancia que hay? Igual acá, ahorita por producción, de repente, algunas sillitas que es donde tenemos que poner algunas cosas. Pero, normalmente, tratamos de que haya bastante espacio. Le habían venido dos o tres alumnos a recibir una asesoría. Y bueno, por eso estamos también acá, porque también evitamos que el personal administrativo, personal de ventas, esté ya en el taller. Lo estamos trabajando todos remotamente. La atención al público en cuanto a la información de los cursos. Yo mismo, incluso, trato de no estar mucho tiempo para que los chicos tengan también el espacio necesario. Y que puedan trabajar libremente, con muchísimo espacio, ¿no? Y sin mayores inconvenientes. ¿El algodón Jersey 30LU no es ideal para este tipo de estampado? Sí, cualquier tipo de algodón. Hola, Patricio. Una pregunta. En el otro video que muestran cómo trabajan fijador, ligante, printop, qué porcentaje es aconsejable. Chequen siempre las fichas técnicas, chicos. Printop tiene una página web bastante, bastante detallada. Es por eso que también, de una u otra forma, tratamos de apoyarnos con marcas que en sus páginas web tengan información técnica. Las fichas técnicas. Fijador 2%, ligante, creo que estamos en un promedio de entre 5 a 10%, así que denle una chequeada. ¿Ok? ¿Qué galerías están atendiendo? ¿Atienden por internet? Nosotros no estamos en Gamarra. No estamos en Gamarra. Estamos en la avenida Canadá 782, oficina 401. Si desean información, si desean información para todo lo que es los cursos, escríbanos por favor al WhatsApp 996-900-188. 996-900-188 o entren a la página web icarus.pe, a la parte de serigrafía y entran a cursos. Ahí está toda la información detallada. Entonces, ahí estamos. ¿Qué más? A ver, vamos a revisar preguntas. Hola, Daniel. Saludos de Nueva Caja Marca de San Martín. Gracias por... ¿Qué tipo de tela usas para estampar tus diseños? Icarus y Patria trabaja todo con jersey 100% algodón en varias de sus colecciones y en algunas en algodón pima y también hemos trabajado con algodón orgánico. Pero siempre con el título 40 al 1. 40 al 1 es un título de hilo bastante delgado, bastante fresco, cómodo, elongable. Que nos caracteriza como marca de hace más de 10 años. Hola, Jan, Alex. ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Qué tipo de plancha es mejor para el termofijado? Cualquier plancha de termofijado es buena. Sobre todo las planchas nacionales. Hay marcas importadas. Pero para empezar con una nacional está muy bien. Opciones tienes como Manuel Talledo. Muy buena opción. Tienes Nekame, tienes Intex. Nosotros tenemos dos planchas acá. Tres en realidad. La que está al fondo es de sublimación. Dos de Manuel Talledo y una de Nekame. Y nos va bien, todo bien, todo tranquilo. Talleres a fines de septiembre. Tenemos programado todo septiembre. Solo nos queda una vacante para el curso del 8 de septiembre. Y ya están aperturadas las vacantes para lo del 22 de septiembre, creo que es. Checa en la página web. Esta semana estamos programando octubre, noviembre y diciembre ya para cerrar el año de los cursos presenciales. Hace tiempo me pregunto qué tipo de serigrafía es la mejor para trabajar colores. Bueno, la serigrafía digamos que es única, la técnica. Lo que podría decirse es qué tipo de tinta quizás, ¿no? Actualmente se trabaja mucho con tintas al agua. Son las más apropiadas como para, de repente, reproducir imágenes como las que estás viendo o como las que ves con nuestra marca. Acá puedes ver algunas otras. Este es el león con chullo. Esto se ha hecho también con discharge. Tiene una base media celeste. Y ahí tiene negro y tiene también blanco directo para realzar algunos brillos. Este es el trabajo que nosotros realizamos. Voy a tratar de acercarme al máximo para que vean el detalle. Tengo un estabilizador frente a la cámara, por eso me divide un poco. Pero puedo acercarlo. Perdón. Epa. Probemos el pulso. Ese es el tipo de trabajo que nosotros desarrollamos. Ahí está el ojito. Chicos, nosotros tratamos de que esto no sea un video de promoción de un curso. Yo he encantado de poder enviarles la información. Trato de que mis videos sean lo más educativos posibles. Me baso en las consultas y en el tema que estoy tratando, que ahorita es el discharge y la cuatricomía. Consulten todo el tema de cursos. Por favor, entren a la página web o consulten vía WhatsApp 996-900-188. Y esto... Nada. Encantados de darle toda la información. Pasos básicos para imprimir. Registro, entintado, impresión. Estamos trabajando con mallas número 120. Cuadros de aluminio. Primero, primero el entintado. Luego el registro sobre la mesa. Los topes de ambas partes, tanto de mesa como de cuadro. Y de ahí, esto... Impresión. Se está dando tres pases a cuatro pases. Para que, por ser la base, haya un depósito, un buen depósito e inclusión de la tinta dentro de la tela. Es importantísimo eso. El rasero, ven que, a diferencia de... Para quienes siguen nuestros videos, el rasero se está aplicando en una angulación de 45 grados. ¿Por qué? Para que justamente la tinta pase. Acá se trata de que la tinta ancle bien. Genere una buena descarga. Y que pueda dejar trabajar bien los demás colores. ¿Ok? Este... Jesús. Ayúdanos un ratito acá, por favor. Te lave el cuadro, para que puedas avanzar y terminarle, ¿no? Los colores. Ayúdanos a limpiar el cuadro a Jorge, por favor. Para que él pueda avanzar con los demás colores. Al menos, por este video. Para poder avanzar con todo. Y no hacer un video muy largo. O cortarlo aquí. Nosotros normalmente utilizamos este tipo de secador. Nos resulta bastante económico. Es un secador a gas. Esta estufa la pueden encontrar en cualquier tienda de serigrafía textil. Una estufa como esta. Normalmente la marca es Jagwall. Esto... Son importadas. Son brasileñas, americanas. Te cuesta un aproximado solamente la estufa. Solo la estufa. O sea, esta caja. Esa bandeja de metal. Más la caja que es la estufa. Estamos hablando de un aproximado entre 90 soles, 100 soles. Dependiendo de la tienda. Acá José está con una agarradera adaptada. Que te la venden también en las tiendas. Te cuesta 10, 15 soles. Luego viene el costo de la manguera. Que va a depender de qué tan largo lo desees. En este caso, la manguera es una manguera de unos 3, 4 metros para que tenga toda la facilidad de trabajo. Las mangueras cuestan entre 6, 8 soles el metro. También la gran mayoría de tiendas de serigrafía textil venden la manguera. Hay mangueras delgadas. Hay mangueras un poco más gruesas. Yo les recomiendo una manguera que sea gruesa para cualquier accidente, cualquier tema en particular. Ahora, si ustedes se fijan también, vienen las abrazaderas. Dame un segundito. Levantalo un poquito. Ahí está. Tiene dos abrazaderas. Y aparte, el tema de la cinta, esta blanquita que se le pone también en gaftería. Dos abrazaderas más el cintillo. No recuerdo el nombre. Se me ha ido en este momento. Es muy importante tenerlo así. Y luego, lo chévere es el carrito, ¿no? El carrito que te ayuda a desplazar. Porque estas estufas son a gas. Entonces, esto te ayuda bastante el carrito. Que también está asegurado con doble asadera. Entonces, con eso ya lo tenemos bastante seguro. Y puede él caminar libremente arrasando el carrito, ¿no? Un tema de descarga aquí. Un tema de descarga aquí. Bien. 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 Jorge está preparando los colores para la cuatricomía. Nosotros durante varios años comprábamos las bases ya preparadas. Pero en la actualidad nosotros mismos las preparamos. De acuerdo, más o menos ya conocemos cada uno de nuestros diseños. Y vamos preparándolos con diferentes pigmentos, ¿no? Ya sea compramos pigmentos Polygon, compramos pigmentos Primtop, compramos pigmentos Tequitexa. O sea, es que a veces uno ve el pigmento porque, ojo, no todas las marcas tienen los mismos tonos. O sea, siempre varían. Entonces, de repente, por ejemplo, a mí me gusta mucho el rojo vermellón o el rojo sangre de Polygon. Perdón, perdón, de Eurotex porque te bota un magenta muy, muy interesante, ¿no? Y así, también, el de Equitexa también es muy bonito, trabaja muy bien. Esto, el de Primtop también tiene ahí sus, 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 este, de coloraciones. Entonces, ya, el Cian también es, es también diferente en Primtop como que en Eurotex. Entonces, esto, nada, tenemos diferentes opciones. El amarillo sí es muy fácilmente de controlar y no hay mayor inconveniente, no hay un amarillo malo, por decirlo de una manera. Y el negro ya, el color black es, es black, pues no es negro. Entonces, nada. Hola, Justo, saludos hasta Bolivia. ¿Qué emulsión? Bueno, lo que puedas, lo que puedas disponer de mejor forma, mi estimado Justo. Acá hemos trabajado con, con la Ulano 660. Es una muy buena emulsión. También estás con la CPTX de Chromaline. Y en Bolivia te queda, pues, el tema de, no sé si habrá dirasol, pero sí, yo estoy seguro que debe haber ágave, ¿no? Entonces, busca la opción más cercana a estas. Y en realidad, todas las emulsiones son buenas. Algunas tienen mejor resistencia a la humedad. En Bolivia quizás no tengas ese tipo de problema. Lo que depende mucho es siempre el diseño. Entonces, por ahí parte un poco el detalle de, de trabajar con una buena emulsión, ¿no? Perdón, de tener como resultado buenas definiciones, ¿no? Así es. Saludos, saludos a todos. Saludos, Guillermo. ¿Cómo estás? Saludos. Gracias siempre por estar ahí. Cristian, precio de la serigrafía. Todo depende del diseño, la cantidad de colores. Entonces, mándanos un WhatsApp 996-900-188 para que tengan información que deriven con producción y que puedas, esto, tener información más exacta, ¿ok? La idea es llenar este video de información más que todo en cuanto a los procesos, nuestras formas de trabajo que tratamos de exponer a través de las redes. No solamente tenemos este canal en Taller Icarus, sino también esto. Tenemos el canal de Facebook. Tenemos los grupos, Serigrafía Textil en el Taller Icarus. Agréguense. Tenemos Serigrafía para Todos, Serigrafía sin Egoísmo. Grupos con 20.000, 15.000, 10.000 miembros, donde continuamente hay todo un intercambio de información entre la gente que está incluida en los grupos, ¿no? Grupos en donde se puede aprender mucho también. Nuestra labor es de contenido, nuestra labor es educativa, informativa. Y si de paso alguien desea obtener algún tipo de cursos o algo por el estilo, tienen ahí el WhatsApp, la página web, icarus.pe, infórmense y si gustan y nos depositan la confianza como una opción, genial, perfecto. Estamos a la orden. Saludos, Juan Diego. Saludos. Saludos a todos. Saludos, saludos. Saludos, Yudiel. Saludos hasta Buenos Aires. Saludos, saludos. Esta es una cuatricomía. Vamos a trabajar, vamos a empezar con el amarillo. Bien. Empezaron las rancheras al costado. Ah. Bonito. Un cumpleaños por ahí. Este es un edificio donde hay muchos talleres y oficinas, pero al lado hay casas. Entonces, ahí está el amarillo. Y acá se puede ver que, ven, acá en la base media opaca. Y acá, ya en la base más blanqueada, ya se nota un poco el contraste del amarillo, ¿no? Acá en estos dos se puede ver claramente la diferencia. De las primeras pruebas, como quedó con el amarillo opaco. Recuerda, para los que estaban primero, desde temprano en la emisión, tienes la diferencia entre la base que estaba media opacada y la base más blanca. Hay una diferencia que se nota claramente. En el video no tanto. Yo diría que en vivo e indirecto se nota 20% más opaco el de la derecha. Y el de la izquierda ya vendría a ser la, digamos, la producción, ¿no? En serio. Así es. Acá los chicos, a diario, están trabajando muy ordenadamente en su espacio. En el video, siempre de forma distanciada, con cinco módulos de esto, con alcohol, gel, un lavatorio bastante amplio, con jabones. Ellos con sus mascarillas. Y bueno. Un entintado. Dos pasadas y ya. Habemos diseño. La cuatricomía es un tipo de separación de color que subdivide una imagen en los cuatro canales tradicionales de trabajo en gráfica. El cian, magenta, amarillo y negro. Sus iniciales son C, M, I, K. I por yellow. Y K por K. Que vendría a ser una palabra en el argot de la gráfica. Que significa calce o registro. Se terminó de utilizar la K de K. Porque si se utilizaba la B de black, podría confundir con blue. Entonces, por eso es que finalmente la denominación quedó como C, M, I, Y, K. O C, M, I, K. O cuatricomía. ¿No? Como le llaman algunos. Porque radica su función en los cuatro colores. Cian, magenta, amarillo y negro. Bueno, en muchos casos, mucha gente también indica que el nombre es cuatricomía, cuatricomía o cuatricomilla. Pero bueno, en serigrafía y en artes gráficas, sobre todo al menos en nuestra especialidad de textil, le ponemos cinco nombres a una sola cosa, ¿no? Es como cuando hablan acerca de los bastidores y dicen bastidor, cuadro, malla, chablón y cosas así, digamos, por el estilo, ¿no? Entonces, estamos pasando el amarillo. Hola, amigo. Una consulta. No tengo plancha. Pero hay otra manera para que el estampado no se caiga o que tinta o adhesivo voy a utilizar no se me caiga. Bueno, si no hay plancha, puedes utilizar una... En tintas al agua, puedes utilizar este producto también, que es la estufa. Esta herramienta, mejor dicho, que es la estufa. Y la puedes utilizar aplicándole durante un minuto o dos, si es posible, a distancia, ojo. Acá José lo pone bastante cerca porque está moviendo también rápidamente la estufa. Y él está mirando atentamente su trabajo y ya sabe qué tiene que hacer. O sea, sabe que no se puede exceder porque puede quemar la tela. Estas herramientas son... Su talón de Aquiles, que son herramientas artesanales, ¿no? No son herramientas de medida, en donde de repente podría ser la herramienta, digamos, profesional. Podría ser un flash de precurado o un flash de curado, que es un aparato que tiene de 6, 9, 12 o 16 lámparas halógenas, perdón, de cuarzo. Lámparas de cuarzo que con su luz terminan de secar el estampado, ¿no? Entonces, esto, nada. Perdón. Entonces, estas lámparas, tú las puedes setear para que estén encendidas 3, 4 segundos y sequen completamente, pues, el estampado, ¿no? Un flash de buena calidad, pues, estamos hablando de 2,000, 3,000 dólares. Entonces, esa es otra opción. Pero bueno, sigamos viendo. Saludos, Ángelo. Saludos, Cameron. Hi, from Las Vegas. I love your work with you guys. Thank you very much. Thank you very much. Gracias, Javier. ¿Qué referencia en el proter? A ver, bueno, déjame que vean el rojo y te voy enseñando, ¿eh? Estamos imprimiendo el Mayenta. Que el textil es como un rojo. Ojo. Quiero que vean la diferencia como va quedando. Nuevamente, la referencia de la entre la base más oscura y la base más clara. ven que al momento de aplicar el Mayenta se forman los amarillos, naranjas, rojos. Buenas tardes, Edgar. no hay un orden establecido porque todo es en base a las reacciones de cómo vayan saliendo los colores. O sea, se hacen previas pruebas. En este caso, este diseño nosotros lo venimos haciendo de hace varios años. Es un diseño, una reinterpretación del escudo peruano hecha por nosotros. Puede ser, a veces nosotros trabajamos con primero color negro o el cyan, seguimos con amarillo, pero la regla clásica, la regla clásica, es empezar con el más claro y terminar siempre con el más oscuro en serigrafía en general. Empezar con el color más pequeño o más claro y terminar siempre con el más oscuro. Acá la estamos haciendo así, amarillo, mallenta, y ahí vamos a pasar el cyan, negro, y de ahí un blanco realce. Bueno, enseñaremos la plotter. Está un poco desordenado aquí, pero igual, un poquito nada más. Esta es la Sure Color 75... Sí, perdón, TE5270. Está un poco, acá en esta zona hay un poquito de polvo. Vamos a encenderla. Esta es una impresora de la línea T de Epson, de cinco cartuchos. Ok. Estos cinco cartuchos, cuatro de ellos funcionan para sublimación y uno para las tintas para las micas. Trabaja con un software, que es el Wasatch, en donde ustedes tienen la opción de poder esto imprimir sus micas y si desean trabajar con sublimación también, tienen las dos opciones. Es una plotter de ancho 90 centímetros. Ancho de 90 centímetros y tiene un valor aproximado de entre 6 mil y 7 mil dólares. Ahí está encendiendo. Nosotros aquí imprimimos nuestros fotolitos, nuestras micas. Imprimimos también nuestras sublimaciones. Hemos hecho algunas poleras con sublimación. Acá no solamente se hace serigrafía, sino también este es un emprendimiento, un taller aperturado a todo tipo de impresión textil. Esto es algo que hemos hecho a través de la sublimación. Diseño Icarus. Sí, es lo que tenemos ahora porque hicimos varias cosas y volaron todas. Vamos a colgar esto aquí. Es otro polo también. Se ve medio viejo porque son unas muestras que hicimos con lavado enzimático de desgaste. Viendo también la resistencia de nuestro estampado y vemos que está totalmente entero el estampado. Ahí está. Esto es discharge. Poleras. Así es. Muchas gracias a todos. Excelente contenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Puente Piedra. ¿Cómo están? ¿Qué tintas son recomendables? Buenas tardes, Fernanda. ¿Qué tintas son recomendables para estampar figuras con colores planos para prendas de niños? En prendas de niños se recomienda trabajar mucho con tintas al agua. Es lo más recomendable y si puedes hacer con tintas ecoamigables, muchísimo mejor. ¿Ok? Así es. ¿Qué tal mejor sería estampar? ¿Qué tal? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Mejor sería estampar en pulpo mecánico o en mesa de estampado. Todo depende de las características de tu producción. Todo depende de las características de tu producción. Por ejemplo, nosotros acá trabajamos tranquilos. una velocidad promedia que también nos permite generar un buen registro, nos permite mostrar en video también cómo trabajamos. a veces a veces a veces existen requerimientos de producción mucho más rápidos y es ahí donde el pulpo puede ayudar muchísimo más. Más aún si es un pulpo automatizado donde se setea el pulpo y de ahí empiezas a producir evidentemente. pero Icarus Patria son marcas de edición limitada. Nosotros trabajamos pequeñas cantidades. No trabajamos a nivel digamos de grandes mayoristas donde van a haber nuestros polos por todos lados. Tenemos en este momento tenemos solo una tienda física de Miraflores y además vendemos por la página web. Entonces esto definitivamente es una marca que la llevamos con calma con tranquilidad. Bueno si tiene razón si las van a ver por Gamarra porque nos están pirateando un montón pero bueno esa es ya otra historia voy a hacer un video de eso les voy a mostrar los diseños donde pueden encontrar diseños Icarus en Gamarra. Buenas ¿se puede hacer serigrafía con cualquier imagen diseñada en Photoshop? te lo voy a responder de esta forma tú puedes hacer serigrafía de lo que tú quieras si tú te imaginas algo y lo puedes digitalizar o o o hacerlo físico pintado en una pared en un muro de 8 metros por 30 metros y tomarle una foto y digitalizarlo se puede hacer bajo ese criterio se puede serigrafiar todo todo se puede serigrafía así que dale Kevin las tintas al agua las puedo utilizar en poleras de franela por supuesto sin ningún inconveniente solo que toma en cuenta que la definición siempre va a ser mejor en una tela más este tupida o fina que con una franela de hilo grueso siempre vas a tener como una un poco de pérdida de la definición de las imágenes Ronald buenas tardes ¿por qué guardan tantos tablones? no trato yo de nosotros de guardar nuestros diseños para no estar a cada momento esto sacando nuevos cuadros por ser producciones limitadas y también tiempos limitados tenemos un equipo de trabajo de dos tres personas no nos da tanto alcance como y también la inversión que hacemos no es que imprimamos 500 camisetas por cada diseño y veamos después cómo nos va no vamos imprimiendo de a poquitos y por eso mucho el 80% de los cuadros que están acá son de producción de diferentes diseños de la marca y esto el otro 20% son para los cursos y para los servicios que en esos sí casos en esos casos sí esto tenemos que estar guardando perdón borrando cada momento normalmente los cuadros grandes son de nuestras producciones acá ya estamos pasando el el cian el cian puesto forma los verdes junto con los amarillos los morados junto con los rojos y los celestes y azules pues con el cian propio informe sobre los cursos y servicios al 996 900 188 996 900 188 o directamente en icarus.pe en la parte de serigrafía saludos topmax saludos gracias donde comprar pima del bueno al pomedor no tanguis en textiles garcía venden acá en gamarra joy y que malla recomiendas para tinta salada en poleras de franela en realidad pueden ser las mismas que estamos trabajando acá por ejemplo entre malla 91 y 120 pero va a depender mucho del diseño y la tinta el diseño es importante si el cian está rebajado ligeramente ¿cuánto lo has pigmentado? lo estamos trabajando al 2% normalmente nosotros pigmentamos formulamos al 2% por eso es que ya preparamos nuestras propias tintas a veces al 1 es más mira por ejemplo están tintando y está pasando una sola vez no necesitamos más entonces vamos graduando también de acuerdo como va reaccionando de acuerdo a la base acuérdense por eso al principio ya cuando termine el video chequeen desde el principio este y vean como hemos manejado el tema como reaccionó primero la base y luego como mejoramos la base y eso va a depender también que brille el color entonces esto nada es parte un poco de ese proceso chequenlo chequenlo desde un tiempito ahí y esa es la parte más importante de nuestra ahí es donde pedimos nosotros un poco de contribución a todos ustedes compartan nuestros videos métanle su respectivo like como se dice este dejen un comentario si es posible positivo constructivo que nos ayude a avanzar en esto este y compártanlo en sus redes compártanlo con los amigos la idea es que este mensaje y este tiempo invertido pues llegue a más gente que necesita emprender yo yo siempre veo videos y siempre aprendo de mucha gente veo videos de Argentina Brasil Chile de Estados Unidos y aprendo aprendo muchísimo esta nueva forma de poder difundir información es súper importante pero de parte de ustedes nosotros los generadores de contenido necesitamos de su apoyo siempre en qué sentido comentando positivamente compartiendo dándole like suscribiéndose al canal es súper importante que se suscriban ojo no lo digo por la monetización de YouTube en Latinoamérica si ustedes se informan bien nadie vive de los videos nosotros vivimos de que generamos una comunidad generando contenido y ahí uno que otro finalmente se inscribe en algún curso o algo y de eso vivimos finalmente de nuestro trabajo haciendo cursos de nuestro trabajo haciendo servicios de nuestro trabajo vendiendo ropa pero nadie vive al menos en Latinoamérica de YouTube son muy pocos tendría que este video verlo pues 10 millones de personas para recién poder ver decir que estamos viviendo de esto la publicidad que se hace a través de porque todos estos videos finalmente se monetizan no alcanza es prácticamente a veces 5 o 10 veces menor el pago que un video en Estados Unidos o en Europa porque es ahí donde realmente pagan por publicidad y cosas así en YouTube pero en Latinoamérica no así que básicamente este es un tema de difusión por amor al arte por un tema de actitud para darles la información respectiva y nada ahí estamos qué tiempo de exposición se le da al revelado del chablón normalmente puede ser entre 2 3 4 minutos depende mucho de tu mesa cuál es el nombre Nilda Nilda tenemos 2 videos o hasta 3 o 4 en nuestro canal donde indican son tutoriales mini tutoriales de 10 minutos donde puedes ver todo todo la información de cómo y qué necesitas así que dale una revisada creo que el video de fotograbado creo que es el tercero cuarto más visto del canal y bueno dale ahí en video más visto si ahí lo hace o populares qué sé yo como digan hola qué tal Nacimento Rocha belleza salve salve muchas gracias Nacimento también tiene su canal de YouTube da mucha información a través pues él es representante de la marca Genesis allá en Brasil gran tipo siempre apoyando como nos apoyamos la mayoría de generadores contenidos en serigrafía esto y nada ahí estamos saludos 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 a todos saludos sí micropolar también sí claro plastisol solvente perdón solvente o al agua en micropolar es una tela muy sintética tened cuidado con el plastisol ahí gracias Hugo saludos hola 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 quiero ir al quiero al Perú de la ayuda los otros siempre ahí sabes dónde puedo comprar los cuadros para serigrafía checa en icarus.pe entras a serigrafía y busquen taller abierto es un blog que trato cada vez que puedo de ir alimentando pero ahí tienes un montón de datos de proveedores así que nuevamente icarus.pe entras a la parte de serigrafía o escuela en todo caso y entras al menú taller abierto y ahí busca franela ya lo comenté hace un rato creo que se desconectó unos segundos ya estamos enseñando desde agosto nosotros retomamos operaciones desde hace varios meses perdón de varios meses como fase 1 grupo icarus retomó operaciones como fabricación de prendas de vestir desde mayo y en junio retomamos operaciones todo bajo plan cico este como tienda online y luego hemos estado este haciendo todo el proceso el protocolo cico para que empiecen a trabajar los chicos acá y bueno desde los cursos lo estamos dando desde agosto para el 8 de septiembre tenemos un curso ya está creo que solamente queda una vacante así que los que se quieran comunicar es para que lo hagan ya en concreto o si no se pasan para lo del el segundo curso de septiembre y en esta semana estoy programando octubre y noviembre estamos con aforos bastante reducidos estamos a la mitad de aforos por eso se están llenando muy rápido los 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 este las vacantes así que nada pónganse las pilas y si desean llevar un curso con nosotros genial con que se combine el plastisol con otros plastisoles y además también lo puedes diluir con tintas con bases neutras o con diluyentes un lugar confiable como ando el talledo trabajo con él hace más de 10 años recomendándole a muchos emprendedores si no hemos tenido ningún problema sus datos están también en la lista de proveedores saludos saludos sería chévere que creen videos donde analizan qué tipo de estampado usan las marcas digamos Perroloco usa serigrafía sublimado Perroloco trabaja en serigrafía es más Perroloco él mismo hace sus diseños los dibuja en un papel calco o canson o mica y los traslada es un procedimiento bien chévere y muy propio ¿no? así que nada no tratamos de no entrar en ese tipo de espacios porque creo que todas las marcas merecen respeto y en el sentido que si analizamos una marca que está mal hecha pues estaríamos un poco como que ofendiendo ¿no? tratamos de hablar sobre nuestro trabajo igual si tú me preguntas sobre otras opciones en cursos o qué sé yo yo nunca hablo de otras opciones siempre hablo de lo que yo ofrezco como profesional ¿no? entonces bueno acá estamos pasando ya el color final el negro no lo hemos pasado ¿sí? sí bueno me puse a hablar y se cortó un poco el internet pero creo que lo han estado viendo yo ni cuenta porque a veces me concentro en las preguntas y es muy difícil estoy solo estoy conectando viendo que todo esté yendo bien respondiendo sus preguntas y a la vez llevando la toma que esté bien correcta estabilizada y todo el tema así que disculpen si se me pasa alguna marca igual esto nosotros estamos esto haciendo una serie de videos ya hicimos hace un par de semanas ya está subido en YouTube también el conversatorio que tuvimos con cuatro capos desde la serigrafía mexicana lo pueden ver en YouTube hoy día o en la noche un conversatorio con cuatro emprendedoras peruanas el jueves también con otras cuatro emprendedoras peruanas y para la próxima semana tenemos ocho capos del emprendimiento y serigrafía del Perú así que estén atentos porque todas esas emisiones son vía Facebook ojo eso sí lo mandamos a Facebook y luego lo colgamos en YouTube así que va a haber conversatorios con gente que está metida en el mercado que así que así ha pasado por nuestros cursos que nos hemos conocido que nos hemos conocido a través de los cursos súper profesionales gente que está ya con una marca en pleno funcionamiento así que es bueno escucharlos es bueno escucharlos ¿no? entonces nada en la próxima semana va a ser con serigrafistas nacionales y también otro grupo con serigrafistas internacionales de Brasil México Argentina Bolivia va a estar pero así potente 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 ¿es recomendable la tinta de print para hacer esigrafía? sí por supuesto tengo emulsión TRF la verdad que no conozco cuál es esa emulsión saludos nacimiento saludos un abrazo a la distancia saludos 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 bueno chicos ya acá estamos aplicando el blanco realce que vendría a ser un blanco directo en este caso es una descarga ¿cierto? la has rebajado con con la base neutra ¿cuál? con la base plus ¿cuánto? 50 50-50 o sea hemos mezclado super base blanco más 50% de super base blanco más 50% de base neutra plus entonces ¿qué hacemos aquí? lo que hacemos es rebajar el blanco lo que hacemos es rebajar el blanco que no sea un blanco cubriente sino un blanco traslúcido y que juegue mucho mejor y que le dé ese realce que ahorita lo están viendo ustedes ahí ¿no? en pantalla esto pasa finalmente a un proceso de fijado acá caramba ya mi estabilizador está un poco sufriendo las consecuencias de los del paso de los minutos de transmisión acá estamos planchando las tallas de a dos de a dos para avanzar un poco más rápido si es posible coloca ahí ahí está ahí lo tenemos planchado 160 grados durante 10 segundos suficiente para planchar el plastisol termofijar el plastisol polimerizarlo para que tenga buena resistencia al lavado de igual forma vamos a hacer con las este demás camisetas en este caso estos polos ahora sí ya revivió mi estabilizador bueno chicos ha sido un gusto haberlos estar aquí muchas gracias por seguirnos muchas gracias por estar acá suscríbanse denle like comenten compartanlo rótenlo distribuyenlo y nada mi nombre es Joey Susano director acá en taller Icarus fundador de las marcas Icarus y Patria asesor consultor serigrafista diseñador gráfico videocineasta de contenido serigráfico un poco de todo listo cuídense bastante estamos en contacto chau así no la check por Gracias.